Dos elefantes en Colombia van sobre la tela de una araña, como veían que resistían, fueron a llamar a otro elefante. Dos elefantes en Colombia van sobre la tela de una araña, como veían que resistían, fueron a llamar a otro elefante. Tres elefantes en Colombia van sobre la tela de una araña, como veían que resistían, fueron a llamar a otro elefante. Cuatro elefantes se colombian sobre la tela de la araña Como veían que resistían fueron allá para otro elefante Cinco elefantes se colombian sobre la tela de la araña Como veían que resistían fueron allá para otro elefante Seis elefantes se colombian sobre la tela de la araña Como veían que resistían fueron allá para otro elefante Siete elefantes se colombian sobre la tela de una araña, como veían que resistían, fueron a llamar a otro elefante. Ocho elefantes se colombian sobre la tela de una araña, como veían que resistían, fueron a llamar a otro elefante. Nueve elefantes se colombian sobre la tela de una araña, como veían que resistían, fueron a llamar a otro elefante. Diez elefantes se colpiaban sobre la tela de la araña, como veían que resistían, fueron a llamar a otra elefante. Once elefantes se colpiaban sobre la tela de la araña, como veían que resistían, fueron a llamar a otra elefante. Once elefantes se colpiaban sobre la tela de la araña, como veían que resistían, fueron a llamar a otra elefante.